Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, pues hoy vamos a preparar un almuerzo, un rico almuerzo. Miren, vamos a hacer unos huevos a la mexicana con unos frijolitos que aquí tenemos ya, miren, recién cociditos. Ahorita ya los vamos a guisar. Bueno, miren, pues aquí tenemos, estos son seis huevos que tenemos aquí que vamos a hacer con esto, miren. Son tres tomates, esta es la mitad de una cebolla que está aquí partidita y estos son dos chiles jalapeños. Esto, este, ya está aquí partidito. La cebolla, pues es una cebolla mediana y los chiles, miren. Ya saben que yo agrego así bastantito porque no pica mucho. Más bien no pican. Miren, estos son los frijoles que están aquí. Estos frijoles, ay, ¿qué les diré qué es? Se me hace que es como medio kilo porque puse a cocer dos libras, que es aproximadamente un kilo, y este, es la mitad. Entonces, es lo que vamos a hacer. Le vamos a poner queso también, miren. Aquí tengo poquito queso rallado. Es queso, pues, el necesario, si gustan ponerle también. Y, pues, es lo que necesitamos para preparar este rico almuerzo. Y también vamos a acompañar con unas tortillitas de harina muy ricas. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, miren, pues aquí tenemos el sartén para hacer el huevo y allá tenemos el sartén para guisar los frijoles. Se me hace que ya está el aceite calientito. Vamos a poner los frijoles. Yo siempre les dejo así poquito caldito porque, miren, porque los, ya cuando los terminamos de guisar, pues ya de rato están como, se secan. Entonces, por eso les dejo caldito para que no queden así muy secos. Vamos a agregar los frijoles. Y los voy a agregar así todos, eh. Bueno, vamos a agregarlos, eh. Voy a agregarlos así todos al mismo tiempo. Y ahorita los vamos a guisar. Pues vamos a machucarlos con el machucador de frijoles. Y vamos a agregar aquí también ya el huevo, el, nuestro pico de gallo, miren, aquí para hacer este huevo a la mexicana. Bueno, vamos a poner esto también aquí porque ya está calientito. Yo agrego todo al mismo tiempo, eh. Ya ustedes lo agregan en el orden que gusten. A mí me gusta hacerlo así porque me gusta que suelte su jugo el tomate y luego ya se cocina muy rico el huevo. Vamos a, aquí vamos a poner poquita sal y pimienta. Bueno, más bien sal la necesaria porque yo siempre les comento que al huevo no le pongo sal. Entonces aquí voy a poner el sabor aquí en esto. En la salsita de tomate. Y vamos a poner poquita pimienta. Y ahorita que se nos guise, pues vamos, mientras vamos a, a batir el huevo. Para ponerlo aquí para que nos quede muy rico esto, eh. Ahí ya los frijoles ya están hirviendo, ya los voy a machucar. Miren, aquí tengo el machucador de los frijoles. Para que queden ricos también, muy guisaditos. Bueno, voy a tapar aquí para que suelte juguito el tomate. Para que se nos guise. Bueno, miren, pues los, ya están aquí bien guisaditos los frijoles, miren. Bien ricos, eh. Los cambié para acá para poderlos machucar porque ya nos paraba el sartén. Entonces ya voy a pasar para acá el sartén. Bueno, miren, pues aquí ya está guisadito, miren ya el tomate. Soltó su juguito y ya está todo bien guisadito, eh. Entonces ahorita ya vamos a agregar el huevo. Miren, aquí vamos a batirlo en el tenedor. Y pues no voy a poner nada aquí en el huevo porque ahí ya tiene pimienta y sal. Ya no voy a poner nada aquí. Vamos a batirlo. A esto ya vamos a agregarlo. Este es un almuerzo muy sencillo, pero pues ya ven que está muy rico. Pues es lo que uno almuerza siempre huevo y como siempre les digo, pues tiene uno que cambiarle. No siempre comerlo igual. Y pues vamos a comer así ahora este huevito. Entonces espero que se nos selle así y luego ya lo vamos a mover. Bueno, vamos a voltearlo. Así para que vaya cayendo el que está encima, miren. Y lo volvemos a tapar. Que se nos va a ir cocinando. Bueno, miren pues. Aquí seguimos. Ya está cocinado el huevo, miren. Y ya está todo cocinado, eh. Ahora vamos a agregar el queso y vamos a tapar para que se funda el queso y luego ya vamos a hacer huevo. Aquí está el queso rallado. Este es el queso que siempre uso, el queso muestre. Pero pues ustedes van a usar el que guste. No lleva mucho, miren. Pues no es mucho huevo. Ahorita de este mismo vamos a ponerle los frijoles. Ahorita queda los cinco. Pues así vamos a tapar. Y no vamos a mover más. Miren, aquí está ya nuestro huevo a la mexicana con queso. Bueno, vamos a servir. Miren, aquí estamos haciendo las tortillas de harina. Para acompañar este rico almuerzo de huevo a la mexicana con frijolitos y con tortillitas de harina, pues más rico va a estar, ¿verdad? Bueno, pues así vamos a hacer estas tortillitas. Ya saben que yo uso harina preparada. Y pues quedan muy ricas, ¿eh? Bueno, miren, pues aquí está nuestro rico almuerzo. Huevo a la mexicana con queso y unos frijolitos bien guisaditos. Y sus tortillitas de harina, miren, aquí están. Bueno, pues espero les guste esta receta. La preparen, me comenten. Muchas gracias a todos y a todos. Gracias por estar aquí en mi página. Muchas gracias a todos, a todos los que comparten mis videos. Le dan a la página y se suscriben. Cuídense, Dios me los bendiga todavía a todos y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.